Bueno, la seguimos amigos, la seguimos con Cosas de mi País. Hay otras cuestiones de las cuales queremos hablarles en este programa. Vamos a ir ahora a la Casa de la Cultura de Sarandí del G. Allí funciona la Sinfónica Juvenil, ensayan todas las semanas, una iniciativa de Miguel Irrazábal, apoyada por la profesora Graciela Sosa, en este caso. Bueno, fuimos a charlar también con el profesor que dirige estas clases de violín allí en la Casa de la Cultura. Pero Graciela Sosa, en primer lugar, nos habla de cómo surge esta posibilidad de tener en Sarandí del G. este Núcleo Sinfónico Juvenil. Este espacio es una presentación exclusiva de Ferretería Central en Durazno. Todo lo que usted necesita para construir su casa lo encuentra en Ferretería Central. Manuel Oribe 663, teléfono 4362-3666. Todo lo que usted necesita para construir su casa lo encuentra en Ferretería Central. Bueno, esto nace por una inquietud del Coordinador General de Cultura, el licenciado Miguel Irrazábal. Hace tres años, sí, exactamente, comenzó con este proyecto. En un principio queríamos una banda popular. Bueno, había varias cosas que no se podían lograr por ese lado. Justamente, Ariel Britos, el director general de este sistema de orquestas del Uruguay, que es un sistema que nace en Venezuela. Ariel Britos estuvo radicado mucho tiempo, muchos años en Venezuela. Trae este sistema para Uruguay. Y este Ariel Britos es de Durazno, justamente, muy conocido. No solamente por su trayectoria como músico, sino también, bueno, como coterraño del departamento. Amigo personal de Miguel. Y bueno, ahí comenzaron a, digamos que a golpear puertas. Unas se abrían, otras se cerraban, como en todos los casos. No es fácil el camino. Pero se lo debemos todos, yo siempre digo a Miguel Irrazábal, porque él nunca bajó los brazos. Siempre en positivo, siempre, si acá se cerraba, allá se abría. Y bueno, y así se esperaron tres años, o dos años y algo. Y después que habían hablado conmigo, yo todavía en ese entonces estaba trabajando acá en Casa de la Cultura. Y bueno, cuando llegó mi edad, me retiré, porque acá hay un límite en los contratos. Y esto había quedado en el debe. Y bueno, un día me llaman de que sí, que salía justamente la sinfónica que estaba aprobada. Iba a estar aspiciado, obviamente, por el sistema de orquesta, pero también la Intendencia apoyaba una parte, otra parte ANDA, otra parte INAU, porque hay muchos gastos, se pagan los profesores, se traen los instrumentos, el alumno no paga nada. Y bueno, entonces, está bueno, a mí como que no me hubiera correspondido, porque yo ya no estaba trabajando acá. Pero bueno, me pusieron como entre la espada y la pared, porque Britos me dijo, mire, si a usted no le interesa tomar la sinfónica, no se haga problema. Los chiquilines de acá van a integrarla en Durán, no es lo mismo. Pero era otra cosa. Pero ya acá en San Andrés y la orquesta no sale. Entonces fue como un compromiso moral, porque yo le dije, bueno, a mí me gusta, lo que pasa es que entiendo que no me corresponde, porque yo ya no estoy en Casa de la Cultura. Y él me dijo, no, no, a mí no me interesa, a mí me interesa trabajar con usted. Y bueno, yo agradezco esa confianza y trato de empujar justamente esto para no fallarle, ¿no? Ni a Ariel Britos, que es un placer estar en el sistema de él, de trabajar junto con él, de formar su staff y mucho menos fallarle a Miguel Irrazábal, que ha puesto como la canción alma, corazón y vida en esto. Graciela, ¿de qué se trata toda esta actividad en concreto? Bueno, el sistema de orquestas, el sistema es una cosa muy, muy positiva en cuanto a que le da al alumno no solamente la posibilidad de estudiar en forma gratuita, más todavía se le dan los materiales, se le presta el instrumento por medio de un contrato, un convenio que se hace con los padres, en el cual se establece que una vez que se retira de la orquesta, del grupo, debe devolverlo, ¿verdad? Es en calidad de préstamo. Bien. Pero además de eso, se le da la posibilidad de seguir avanzando, de seguir estudiando. O sea, ahora, por ejemplo, a los integrantes del grupo de Chelo, tienen la posibilidad de seguir estudiando con profesores especializados en el mismo instrumento y viajar cada 15 días. Esos viajes son totalmente gratis, las clases siguen gratis. Después empiezan a concursar para poder formar la Juvenil del Sodre. Y, obviamente, si van bien, si todo sigue como, si Dios quiere, lo esperamos, no solamente la Juvenil del Sodre, sino que ya pueden salir a viajar al exterior. Tenemos el ejemplo de Florida, ya ha viajado, ya ha ido a Venezuela. Por lo general, siempre comienzan conociendo el lugar de origen de este sistema de orquestas, que es Venezuela, ¿no? Por lo general, siempre cuando se le da como un premio, digamos, a los viajes, arrancan por Venezuela. Pero eso no quita de que vayan mañana a Argentina o Brasil. Bueno, en los lugares donde esté el sistema de orquestas, tienen posibilidades de viajar. O sea que el desarrollo no solamente cultural, personal, sino también de poder conocer y de estar con otros grupos de profesores muy elevados, y bueno, y el movimiento internacional. Quizás un poco desconocido en Uruguay todavía, porque a pesar que ya hace 15 años que está instalado, hay muchos departamentos que no tienen este sistema de orquestas. Recién, por ejemplo, ahora se va a inaugurar un sistema de este tipo acá en Flores. El año pasado, casi ya por octubre, comenzó en Paisandú, pero son muy pocos los departamentos que tenemos la suerte de lograrlo. Inclusive, vamos a aclarar que esto iba a ser un solo núcleo, como es Durazno, y se le incursionó Sarandí allí, y bueno, y ahora casi que ya estamos independientes. El profesor Armando Padilla, oriundo de la República de Venezuela, está a cargo de las clases semana a semana allí en la Casa de la Cultura. Grupo este que ha salido a otras partes del país, ha estado en la capital también presenciando distintas actuaciones de la Sinfónica Juvenil del Sodre, en la capital del país, por ejemplo. Bueno, de todo esto nos habla el profesor Armando Padilla en este bloque. Mi esposa ya había venido antes para Uruguay haciendo turismo, y jugando a rugby en el torneo Valentín. Cuando tomamos la decisión de salir del país, Uruguay fue una de las opciones. Y bueno, nos gustó, cada quien está trabajando en su área. Yo soy músico, ella es ingeniero. Y lo de Sarandí del gym es porque yo trabajo con el sistema de orquestas juveniles e infantiles del Uruguay, como profesor de violín, un poco por referencia a lo que he venido haciendo en mi trabajo antes de venirme. Yo tengo ya unos 20 años dando clase, un poco más por el lado particular. Y visto lo que fue mi trabajo, ya estando en el país, me solicitaron para que viniese a tomar el núcleo aquí, con los chicos de violín, viola y cello. ¿De qué se trata este núcleo? Es básicamente, no solo la parte orquestal. Sí, toda la actividad se centra en el desarrollo de la vida musical de los chicos, el desarrollo académico. Vienen, aprenden a tocar, hasta ahorita habían venido a aprender a tocar instrumentos de cuerda, violín, viola y cello. Digo hasta ahorita porque recién el lunes de la semana que viene se inaugura la cátedra de trombón y de trompeta con un maestro uruguayo que vivió muchos años en Venezuela y es referente en la educación de esos dos instrumentos. ¿Qué cantidad de chicos tiene? Los números exactos ahorita no los tengo, estamos alrededor de los 40 chicos, entre los que se mantienen de los años anteriores y nuevos ingresos. ¿Entre qué edades? Desde los 6 años aproximadamente hasta los 17, 18, los más grandecitos. ¿Cuáles son las condicionantes para que ellos puedan venir acá? Bueno, básicamente que quieran hacerlo. Nosotros no les cobramos ni por el instrumento ni por las inscripciones. Esto es un servicio totalmente gratuito. La idea es que el chico no solo aprenda un instrumento, la idea es también darle valores, aprender lo que es responsabilidad, trabajo en equipo, compañerismo y abrirles los horizontes. Si queremos que nuestra sociedad avance, tenemos que invertir en cultura, en educación y eso es lo que estamos tratando de hacer. Hemos visto resultados, hemos visto chicos que han cambiado su forma de ser, su forma de hablar, su forma de vestir. Aunque tengan la misma ropa, al cambiarle la actitud, cambiarle la mentalidad, todo lo demás va cayendo como fichas de dominó. Es como montar un rompecabezas. Si vas poniendo bien las piezas, poco a poco el rompecabezas se arma solo. ¿Tiene algún costo para ellos? No, absolutamente ninguno. Simplemente comprometerse con las clases, con cuidar los instrumentos. Los instrumentos se les prestan bajo la responsabilidad de que ellos se hacen cargo si el instrumento se les daña en sus manos. Se me cayó el violín y se rompió, bueno, sabes que tiene un costo, que tienes que hacerte responsable. Y es parte de los valores que aspiramos a enseñarles. ¿Les entusiasma a ellos esta actividad, verdad? Sí, sí. De hecho, hasta hace unos minutos estuvieron aquí jugando en el patio, esperando el ensayo que va a comenzar dentro de poco. Les entusiasma el compartir con los amigos, el poder salir. Por ejemplo, el año pasado tuvieron dos presentaciones en Montevideo. Una en el teatro de la Rieta, la sala de la Rieta del Sodre. Y la otra en las canteras del Parque Rodó. El primero fue el cierre de año del núcleo en el Festival Nacional de Orquestas. Y el de las canteras en el Parque Rodó fue el concierto de fin de año del Sistema Completo, donde estaban representantes de todas las orquestas a nivel nacional. Entonces fueron dos experiencias muy marcadas para los chicos. Uno, uno de los teatros más importantes del país. Y el otro, un evento donde hubo músicos de trayectoria. Cantaron sus canciones, cantaron canciones que la gente recordaba de tiempo atrás. Y se complementó con la parte sinfónica que hacen los chicos. Además tuvieron la oportunidad de tocar no solamente con chicos del mismo nivel de ellos, sino que tocaron también con los chicos de la Juvenil del Sodre. Incluso yo toqué en un concierto. Estábamos los profesores también. Entonces son experiencias que les dan otro aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!